Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Amantes Alfa del Club Vallenato. Todos debemos recordar lo que ocurrió luego del deceso de Martín Herías en el año 2017. Todas las controversias, los problemas que surgieron entre Dayana, Jaimes y algunas personas, entre las cuales figuraba Rolando Ochoa. ¿Cómo está la relación de ellos hoy en día? Esto respondió Rolando. El día de pronto fueron muy fuertes, fueron muy fuertes. Yo entendía ese dolor que ella tenía. Era una mujer que le tocaba enfrentar algo muy fuerte. Sí fue fuerte para mí, que era su compañero, que era como su hermano, como un papá musical para él. Dígame a ella que ella fue la esposa, ella es la esposa y su niña y todo. Entonces se tornó un ambiente de pronto muy feo al principio. Muchos como de coordinación de cosas, se malinterpretaron muchas cosas con respecto a la unión, al trabajo, a todo. Entonces ahí de pronto tuvimos diferencias. Pero después es que pasó un tiempo, pues. Es que se arreglan las cosas. Sí, vinimos, fui a su casa y hablamos. Yo le dije, yo no puedo ser enemigo de la esposa de mi hermano. O sea, no, no puedo hacerlo. O sea, tú para mí eres también como parte de mí también, la niña. O sea, porque es la hija de mi hermano. Yo no puedo ser tu enemigo. Y ella también me dijo, no, perdóname, porque nos pedimos perdón y por todo lo que había pasado. Entonces eso fue muy bonito porque hubo una reconciliación muy bonita. Ahí y eso fue ya casi ya al finalizando el primer año con él. Ya.